Hola, ¿qué tal? Bueno, los transportes eléctricos en la Ciudad de México forman parte de la historia misma de la ciudad. Desde finales del siglo XIX teníamos una red de transporte de tranvías bastante potente que subsistió hasta los años 70's. En los años 70's, 60's inicia una transición hacia los trolebuses que actualmente todavía operan en una situación muy precaria dentro de la ciudad. Entonces, resulta fundamental que se invierta y se recupere esta red a fin de dar alternativas a la ciudadanía. Que podamos enfrentar crisis como la que estamos enfrentando actualmente en materia de movilidad debido a la alta dependencia que tenemos con transportes que dependen de hidrocarburos. La energía eléctrica, si se genera de manera sustentable, puede ser una solución muy importante para los problemas ambientales, no solo de la ciudad y del país, sino del planeta. Tenemos que apostar a la reducción de emisiones a nivel global y yo creo que las ciudades como la Ciudad de México y otras grandes ciudades del país y del mundo tienen un potencial ahí para seguir desarrollando, desarrollar ideas, desarrollar tecnologías, desarrollar modelos logísticos y poco a poco ir transitando hacia una era más limpia y sobre todo que garantice una mejor calidad de vida para futuras generaciones. ¡Gracias!